Hola chicos cómo están el día de hoy acá en China y vamos a finalizar un nuevo episodio de Punch Club chicos así que nada vamos a darle de inmediato en el último episodio quedamos en que teníamos esto teníamos creo que compramos comida no estoy seguro creo que sí compramos comida y estamos con un poco de energía para poder ir a entrenar aún no soy un candidato o sea no tengo plata suficiente para comprarme mis propios objetos pero en algún momento lo tendré supongo ya me robaron una vez así que espero que no me roben de nuevo y bueno ya me está diciendo que la pelea es hoy día bueno vamos a pelear wow entonces estas peleas ya creo que las controlo o sea siento que por lo menos hasta el momento vamos muy bien mi chico está peleando bien o sea ya tira combos aunque se tira cuando digo combos en el sentido de varios golpes en uno así patadas y yo le he puesto dos tipos de patadas me gustaron las patadas de hecho entonces igual ganamos puntaje si ganamos ganamos puntaje no me acuerdo si ganamos plata creo que sí no estoy seguro igual estas son peleas amateur así que no aún nos falta mucha carrera por delante me veo un combo fuerte la verdad pero supongo que ya bueno en este round lo vamos a lo vamos a finiquitar espero wow si me pegó duro me ha pegado bastante la verdad y yo creo que este round no lo va a pasar o no sé si si lo va a pasar se lo pasó pero bueno este es el round final ya no creo que dure más de esto la verdad puede ser que no creo que perdamos sería muy malo o sea realmente tendría que dejarse golpear mucho y ojalá que no sea el caso ok bien ganamos entonces ya no me emociona tanto me emociono si pero ya no tanto porque claro esta vez si lo tenía ganado chicos entonces vamos a inmediatamente ponernos ahí al pie del sillón o de la pelea mejor dicho para entrenar entonces tengo dos de estas y tengo tres de estas que fue lo que quise comprar o sea no quise sobregastar para quedarme con algo de plata que está bien la verdad que no me quejo igual me van a quitar o sea Rocky Lake Next Fight Two Days entonces necesito descansar para poder trabajar y hacer todo el tema no que es diario entonces el tipo está de muy buen ánimo pero claro necesitamos comer y esa es la base de todo o sea la comida entonces voy a empezar con un entrenamiento diario o sea un entrenamiento básico en la mañana como Rocky Balboa así igualito para mejorar un poco más nuestro querido campeón de las ligas menores entonces ya estamos ganando muy poco con eso así que voy a irme directamente al trabajo y comenzamos a trabajar entonces acá me descontaron porque acabo el día pero seguimos entrenando así que no no sé es parte del día a día o sea hay que entender de que somos una promesa para el futuro del box y de que todo viene poco a poco chicos nada es fácil en la vida así que bueno vamos a ir ahí a un... nooo pero quiere quitarme mi plata y ya me pasó una vez que me robaron y... este tipo se dejo este en serio entonces por último que se me va a robar que me robaron golpeándome no vamos que se puede campeón vamos que se puede campeón wow entonces el campeón tiene que jugar sus movidas bien como si no va a perder la pelea alalai se cansan rápido eso es lo bueno como se cansan rápido yo voy a tener ventaja en ese sentido podría pegarle ganar ventaja ven ahí ya le pegue un golpe fuerte esa es mi única ventaja que tengo que si el tipo se cansa yo tengo la ventaja entonces que se canse es la idea no y así no me roban la verdad que no quiero que me roban entonces le pegue 12 eso fue increíble eehm y claro vamos 50 36 pero creo que lo voy a ganar creo que si lo voy a ganar de hecho nooo hay que tener fe chicos hay que tener fe jajaja el tipo se cansa muy rápido wow 12 de nuevo y se lleno la estamina de nuevo entonces ya creo que le ganamos no hay forma de que nos gane en este momento a menos que empiece a llenar la estamina a full y nos pegue realmente fuerte le queda un golpe ya hemos ganado entonces eso si es genial jajaja entonces tengo un montón de plata en mis bolsillos eehm y necesito bueno dos carnes que es lo que siempre compro y un promedio de tres de esas cositas entonces eehm veamos veamos entonces esas dos cosas nos van a dar un atributo genial eehm y esta bien no se si es un skill pasivo o si es un skill que que se tiene que poner asi nada eso hay que esperar el momento para para probarlo no entonces siempre trabajo con este misma herramienta o maquina o bueno no es una maquina pero ese tipo de trabajo me gusta bastante la verdad entonces justo nos tocó el final del día y nos retrasó en el en el trabajo la verdad en el gimnasio entonces voy a tirarme para acá eehm por ahora entonces ya esta fight es el tipo no creo que sea regalar la verdad en serio ni siquiera revisé el skill que le di si pero el tipo no se no lo veo fuerte en serio que no le voy a sacar su madre a este ya recibió mucho ya de hecho de hecho no me hace nada entonces quiero ver si ese ataque si es un ataque es un ataque que se tiene que poner osea no bueno pero ahora lo voy a dejar ahi no lo voy a tocar o lo voy a probar si lo voy a probar si es que dura porque no se si dura tanto la verdad el timón si este ha sido el creo que el mas fácil que me ha tocado osea pensando que que va a ser mejor pero parece que no osea pensando que que va a ser mejor oh fuiste imparable fue increíble no te interese de nuevo si vamos si vamos no te interese de nuevo no te interese de nuevo vuelva y y pelee nuevamente entonces estoy subiendo el primero tiene un buen puntaje así que voy a mantenerme si seguir subiendo está genial eso que uno puede el puntaje en la liga y tal hey roi hey feo tatucillo que gusto verte qué pasa i want to pick up my sister quería buscar a mi hermana pero mi auto está roto and it was fine que dolor de culo ya para anyway told me sister about you and we get le conté a mi hermana que es lo bueno que eres y increíble she won't really that impressed with what the fuck ella no está realmente impresionada con las peleas que hacemos but they don't he should go say hi to here pero deberías ir a decirle hola a ella entonces quiere que me when it can go to change to your life entonces me dice que cuando queramos podemos ir a entrenar juntos con Roy y esa es la casa de Roy así que bueno está muy cerca de mí voy a dejar eso un poquito de lado lo voy a revisar hay cosas que no he revisado que debería quien se lo debería pero no lo he hecho o sea me he centrado más en sacar plata y en entrenar con mi cuenta entonces igual ya voy a empezar a pelear más seguido así que nada chicos ya me voy a ir despidiendo estoy con el ahora ya saben chicos suscríbanse al canal que arriba déjenme like si en el video comenten abajo y saben que abajo me van a ver el link que dice uno del equipo le hacen clic y los va a llevar directamente a la página de TGN desde ahí ustedes pueden participar e intentar unirse al equipo de TGN que lo más probable es que no es que pidan gran cosas o sea no es que pidan demasiadas cosas son un buen equipo apoyan mucho al canal al mío por lo menos o a otros canales y más que todo eso chicos así que nada voy a terminar mis entrenamientos voy a ir a trabajar y a ver si voy a hablar con Roy un rato y a ver qué es lo que me dice porque me interesa pero si lo primero es el trabajo y aún tenemos un par de minutos que podemos aprovechar en esto definitivamente así que hay que aprovecharlo yo siempre me trabajo aunque sea 100 dólares al día es lo que siempre me trabajo es lo que siempre intento hacer o sea no 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 siempre 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 digo no me equivoqué entonces a ver voy a hablar con Roy o sea no es que te quiero que te quiero que le ayude pero esto no me da absolutamente nada entonces tampoco es que quiero pitearme toda mi energía ojo entonces porque quiero ir a entrenar lo voy a ayudar de vez en cuando con un poco de energía eso es lo que voy a hacer pero también es importante no dejar el entrenamiento chicos yo creo que no me canso con esto no entiendo muy bien todavía esto oh ok quiere que le ayude thank you i saw the trend if you think that you are good at fighting then this should be interesting for you there is a place where me esta aficionado ir a pelear de peleas como que escondidas asi entonces ahi aprendi algo nuevo ya chicos asi que eso lo voy a dejar hasta aca puedes recibir peleas como que heridas muy grandes durante estas peleas asi que nada cuídense chicos y los veo en un proximo episodio tchau i no no y no 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 Gracias.